El musical La Bella y la Bestia es la obra triunfadora en la última edición del certamen de teatro aficionado Calamonte Joven, cuyos premios se han otorgado este pasado fin de semana. Al concurso se presentaron 74 compañías, de las que sólo cuatro fueron seleccionadas para representarse. Varios hosteleros de Mérida organizan una garbanzada este domingo en la Plaza de España para recaudar alimentos infantiles y productos de higiene que destinarán al Centro Padre Cristóbal y al comedor social de la ciudad. Cientos de niños vestidos de pastores, reyes y angelitos llenarán la Plaza de Santa María en la Cuarta Pastorada que organiza la Cofradía Infantil de Mérida el próximo sábado. También elaborarán las migas solidarias que ofrecerán gratis a cambio de alimentos. La Asociación Oncológica Extremeña abre un rastrillo solidario en Mérida para obtener fondos. Entre los productos que venden destaca un calendario que protagoniza miembros de esta ONG. Bancos de nieblas persistentes y temperaturas estables para este miércoles. Música Música El certamen de teatro aficionado Calamonte Joven se ha clausurado este pasado fin de semana con una obra triunfadora de las cuatro seleccionadas que habían participado en la fase final. El musical La Bella y la Bestia se llevó los premios al Mejor Montaje y Mejor Dirección. Han sido 76 los grupos de teatro que han participado en esta edición. Y les agradezco su interés por este certamen, ya que sin vosotros sería imposible organizar este proyecto que con tanta ilusión se prepara. Han sido muchas las horas y los días que han dedicado a visualizar y valorar todas las obras presentadas. Y les doy las gracias públicamente. Espero que estas semanas en las que se han desarrollado este certamen hayan sido del agrado de todos. Desde esta Universidad Popular Pelayo Moreno y desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para que así sea. Por lo que os agradezco el interés tan grande que habéis mostrado por este proyecto que en definitiva hacemos entre todos y para todos. Un grupo de empresarios hosteleros de Mérida ha organizado para este domingo día 21 en la Plaza de España una garbanzada solidaria en la que repartirán 100 kilos de cocido que supondrán unas 3.000 raciones con sus respectivas bebidas. Esta iniciativa ha surgido por unos empresarios, empresarios además de la ciudad, a los cuales desde aquí tengo que agradecerles esta iniciativa para ayudar al comedor social y al Centro Padre Cristóbal que sabéis que son nuestros centros en Mérida. Este evento está organizado, voy a nombrar a las empresas de las que han partido esta iniciativa, el asador de vaco, 13 uvas, cervecería Los Pelones y brasería Las Tres Fuentes. Y el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, ha apoyado esta iniciativa. El objetivo que se pretende es recoger alimentos infantiles y productos de higiene para donarlos al Centro Padre Cristóbal y al comedor social de la ciudad. Por un plato de garbanzos, bueno, del cocido y una bebida, se ha pedido la colaboración ciudadana consistente en llevar alimentos, pero sobre todo, y sí quiero insistir en esto, aparte de alimentos, lo que sí está haciendo falta son productos infantiles, son galletas, son productos de limpieza, productos de higiene. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, el banco de alimentos, sobre todo lo que más se da son legumbres, y esa parte, parte que es también necesaria, queda un poco coja. La iniciativa surge de estos hosteleros que un día se preguntaron qué podían hacer para ayudar a los que peor lo están pasando. Bueno, pues realmente esto surge, una idea entre buenos amigos, más que nada por y para ayudar, por comprometernos un poco con la situación real que se vive a día de hoy. Básicamente, bueno, nuestra intención es solo colaborar con lo que podamos. Además, la garbanzada estará amenizada por varias asociaciones y grupos que han querido sumarse a esta cita. Las asociaciones, como comentaba, son la Asociación Cultural Centro de Arte Flamenco, Laura Serrano, Masterclass Baile Activo, Ricky Morales, la Escuela de Flamenco Hermanas Mora, la Exhibición Julia Báez, y la Academia de Baile Yolanda Burgos, a las que desde aquí quiero agradecer también este apoyo y esta colaboración a esta jornada festiva que, como digo, se va a celebrar el domingo. Va a estar amenizado también por una empresa de sonido, como es IZON, que va a aportar su equipo de música de forma gratuita. Y un día antes, el sábado, la cofradía infantil organiza por cuarto año consecutivo su pastorada, con la que pretenden llenar de niños la Plaza de Santa María. La temática, pues como en los colegios se hacen distintas fiestas de Navidad, y van los niños vestidos, además de pastores, de angelitos, de reyes magos, pues de todo lo que se vistan los niños en los días estos de la escuela, de las fiestas de Navidad, pues que vayan a la Plaza de Santa María, va a haber un hinchable, va a haber actividades infantiles, va a haber gincana, viene la banda de la OSCE también a amenizarnos un poco con su música, y sobre todo para los niños lo más importante, que hay una escala ya de los reyes magos, que antes de viajar a sus palacios de Navidad para recoger todos los juguetes, pues van a recalar en Mérida y van a venir a la cofradía infantil para saludar a los pequeños. Un ratito, en torno a las tres y media, recogerán las últimas cartas, estas ya que quedan rezagadas, aunque luego manden a los carteros, y entonces va a ser un momento importante, porque ya todos los años están haciendo esta escala, y es muy importante también para los niños, y nos hace pasar un momento agradable. Además de ser un acto lúdico infantil, la pastorada tiene una vertiente solidaria. Vamos a tener unas migas, entonces quien quiera migas no tiene que pagar, solamente acercarse a cualquier supermercado, comprar un kilo de alimento o dos, le daremos un ticket y con ese ticket podrá tomarse unas migas de una forma totalmente gratuita. Ellos se comen las migas y una familia recibirá ese kilo de arroz, de legumbre o ese litro de leche o lo que sea, con lo cual también cubrimos todos los aspectos de ese día de fiesta, la gran fiesta de Navidad de nuestra cofradía. La Asociación Oncológica Extremeña ha instalado un rastrillo solidario en los portales de la Plaza de España de Mérida con el que pretenden recaudar fondos para ayudar a los enfermos de cáncer. Bueno, pues el objetivo es conseguir que la gente colabore para sacar un dinerito para poder ayudar a los enfermos de cáncer o a cualquier, a que vaya la cosa un poquito mejor. Los productos que se pueden encontrar son artesanales y muchos de ellos han sido elaborados por miembros de la asociación. Bueno, pues desde bufandas, cuellos, camisetas hechas por nosotras, hay calendario, el calendario solidario que hemos hecho este año de la gente de nosotras mismas. Sigue mandando el anticiclón. Para este miércoles se prevén bancos de nieblas persistentes en la comarca de Mérida que levantarán a partir del mediodía y a primera hora de la tarde. Las temperaturas permanecen estables respecto a días anteriores, termómetros que marcarán 15 grados durante el día y 4 por la noche. En tierra de barros la mínima estará en un grado por encima. La comunicación se recuperó. 2-A. 2-A. 3-AYE. 4-AYE. 5-AYE. 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 6-AYE.